No, 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 no Que madre no sería capaz de cualquier cosa por sus hijos Francisca, deberías buscar otra solución Es que ya le di mil vueltas en mi cabeza Ya Y mi única opción es esta Solange no me respeta, está fuera de control No le puedo poner límites Y al único que le hace caso es Augusto Lo ve como si Augusto fuera una gran persona ¿Por qué no recurres a la ayuda profesional? Podrían ir a terapia para que se recupere Bueno, dicen que eso es lo primero que se debe hacer en estos casos Están en sazón Pero ya es tarde Francisca No sé qué hacer Hace de ser el taxi que llamaste Bueno, pues Cualquier cosa que necesites no dudes en llamarme, Francisca Ay, Lupita, gracias, de veras Me hace tanto bien platicar contigo Buenas noches, don Augusto Buenas noches, Lupita ¿Qué hace por aquí hasta ahora? ¿Pasa algo? No No, todo está bien Yo ya me iba Con permiso Hasta mañana, Francisca Descansa Hasta luego Hasta luego ¿A qué vino esa mujer aquí? ¿Desde cuándo te troteas como si fueran primas o algo? ¡Se despiden de eso! Lupita es una buena amiga mía Es una mujer inteligente, sensible Es una mujer muy preparada ¡Ay, Francisca, por favor, hombre! ¿Qué necesidad tienes de recurrir a una amistad así como ella? Ella no es más que una, una sirvienta ¿Cómo te atreves a hablar así de una sirvienta? ¡Ya, hombre! De verdad, si te vas a mover aquí En primer lugar, no me levantas la voz Y vienes bajo mis condiciones Y no te atrevas a criticar lo que yo hago o dejo de hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vente, Carmen, por favor, siéntate Gracias Bueno, quería cambiar las preguntas del examen Porque siento que las puse muy fáciles ¿Se podrá? No, Carmen, tú sabes las reglas Una vez entregado el examen es imposible modificarlo Ay, lo sé, pero es que he tenido muchos problemas familiares Y, bueno, he estado muy desconcentrada Podría haber una excepción Ay, Carmen, es que me metes en un aprieto de verdad Por favor Ay, Carmen Solo porque sé que de verdad has tenido problemas familiares Y solo estamos Muchas gracias, Francisca De verdad Si no, no te supo que me supo lo arrepentir Te lo prometo A ver, aquí está Aquí estás Gracias No, pero algo le pasó a mi firma, mira Sí, qué raro ¿Se ve como borroneada? A lo mejor se le derramó algo encima al sobre, no sé No, eso es imposible Estaba perfecto aquí en el cajón y estaba bajada Pues entonces no entiendo ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? No No, esto Alguien Alguien, alguien, nosotros Ya no estás Ya no estás Dejé ayer Me besan Sal de mi piel Más lejos Te miré Junto a mí Desperté Supe que no estabas ahí Supe que no estabas ahí Trata de entender Que no puedo olvidarte Sacarte de mí Y respiro Yo no puedo Me ahogo Mirarte Pensarte Sal de mi piel Cada león Buenas tardes Tuya, Francisca Adelante Tenemos un problema gravísimo ¿Ah, sí? ¿Otro? Acabo de descubrir Que el cormen que entregó carne Con las preguntas de biología fue alterado La firma tiene la tinta corrida Fíjate Alguien lo abrió Y lo volvieron a cerrar Mira, fíjate Esto es gravísimo, Francisca ¿Estás segura de lo que dices? Absolutamente Y revisé todos los sobres Míralos Todos Todos están igual Tienen signos de haber sido abiertos Sí, parece ¿Quién haría algo así? Pues esto es una vergüenza Sí ¿Sabes qué? Hay que preguntarle a Solange A ver si sabe algo de todo esto No, no, no Tenía una manera Eso sería ponerlo sobre aviso Se me ocurre otra manera Para castigar a los culpables Esperen afuera, por favor Sí, claro Sí, sí Francisca Aquí me tienes otra vez En casa Sí, ya vi Veo que eres rápida Sí Por cierto, ya tomé las medidas De las que te hablé Y le pedí discreción A los profesores Tú también eres rápida, querida ¿Ves? Somos el uno para el otro ¡Ay, papito! ¡Me puedo creer que ya llegaste! ¡Ay! ¡Qué emoción! A ver, te ayudo Vamos a acomodar Todas tus cosas Sí, me encantaría ¿Ya terminaste de estudiar Para los exámenes de mañana? ¡Ay, obvio! Con que repase un poquito En la noche tengo, mamá Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Compe Compe Señor Qué gusto tenerlo otra vez por acá Ya lo extrañábamos Gracias, Dominga Yo también los extrañé Nadie me planche las camisas como tú Que no puedo olvidarte Que no puedo olvidarte Voy abajo por más cosas Bueno, yo mientras empiezo a acomodar aquí Sí Nada No sé si alcanza el vestidor para tanta ropa Pues en tu vestidor hay mucho lugar, ¿no? Yo pensé que iban a dormir en la misma recámara Digo Como en cualquier matrimonio normal Bueno, es que tu papá y yo no somos cualquier matrimonio Todavía hay mucho que enmendar Y mucho que platicar Antes de que compartamos una recámara Si me contaras por qué te separaste de mi papá hace dos años Quizá te entendería Solange, justo hoy es el día menos adecuado Para acordarse de esa historia Además, ya te he dicho mil veces Que tu papá no hizo nada malo ¿Y tú crees que yo te creí alguna vez? Sol, no, no echemos a perder esto, ¿eh? Y ahora Mejor pensemos en el futuro Y vamos a convencernos de que la vida va a ser bonita Amable con nosotros tres Bueno, pues Tienes razón Lo mejor ahora es que disfrutes a tu papá en la casa No te preocupes por el futuro Sí Voy por más cosas A ver, papi, te ayudo, te ayudo No, 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 yo lo meto, yo lo meto Bueno, voy por lo demás Gracias Sí Cuidado Bueno, pues espero que estés cómodo A ver, me puedo considerar como un huésped privilegiado, ¿no? Más porque te tengo a ti a pocos metros Esa es una prueba de confianza Y hasta podría entenderse como una promesa futuro Pues yo más bien lo leo como vivir bien el presente A propósito, le pedí a Dominga que prepare algo especial para la cena Como habíamos quedado Para darte tu bienvenida oficial Gracias Yo también te tengo una sorpresa para hoy en la noche Una sorpresa muy grande Sí Oye, tío, pero también me da mucho gusto por ti que regresaste con mi tía Francisca Bueno, no están juntos, sino separados Pero es que ustedes se juntaron para separarse Y se separaron para juntarse ¿Verdad? Buenas noches Buenas noches Por favor Gracias Cristina, Cristina Para ir a todos allá Gracias ¿Y qué dices, Francisca? ¿Que no te emociona vernos a todos juntos otra vez? Sí, sí, por supuesto Con permiso Voy a servir la cena Bueno, hora de disfrutar la cena Oye, Dominga, pero Un segundito Aún no sirvas Con permiso Antes necesito su atención Francisca Te dije que te tenía una sorpresa Es hora de dártela Por favor, fíjate debajo de tu plato A ver qué encuentras Bueno, ábrelo, ábrelo No muerde, ¿eh? Que no puedo olvidarte Que no puedo olvidarte ¿Qué dice, tía? Dime, ¿qué dice? ¿Qué te parece, Francisca? Parece que ahora sí te emocionaste De verdad Pues, ¿qué dice, mamá? Gracias Que tu papá me cede el 2% De las acciones del colegio ¡Ay, papá! ¡Qué bueno! Así es A partir de ahora El colegio San Bartolomé Es tuyo Gracias, Augusto Tío ¿Pero tú te vas a quedar Sin nada? No, no, no Yo me quedo con el 49% Las decisiones A partir de ahora Las tomas tú, Francisca Ay, papá Estoy tan orgullosa de ti Es que eres el mejor hombre del mundo Gracias Nada, creo que es lo justo Además, te lo mereces Y ahora Un brindis por Francisca Campos La mujer que va a guiar Al colegio San Bartolomé Hacia un futuro Brillante ¿Yo también puedo? No, no, no Ustedes no Con agua No, no, no